Hoy me preguntas por qué yo tomo y no soy la misma que has conocido Encima te haces al ofendido sabiendo que es por tu culpa Salud por lo que un día fuimos y por lo que ya nunca seremos Por el amor que un día nos tuvimos y aún solo son recuerdos Salud por lo que un día fuimos y por lo que ya nunca seremos Por el amor que un día nos tuvimos y aún solo son recuerdos ¡Son lucha! 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 ¡Con Carmencita de... ¡Unita más, unita más! ¡Centro! ¡Armencita del Centro! Vamos a regalar gracias a Polman estos regalitos Hoy me preguntas por qué yo tomo y no soy la misma que has conocido Encima te haces al ofendido sabiendo que es por tu culpa Hoy me preguntas por qué yo tomo y no soy la misma que has conocido Encima te haces al ofendido sabiendo que es por tu culpa ¡Lo cantamos! Salud por lo que un día fuimos y por lo que ya nunca seremos Por el amor que un día nos tuvimos y aún solo son recuerdos Salud por lo que un día fuimos y por lo que ya nunca seremos Por el amor que un día nos tuvimos y aún solo son recuerdos Y todos los santiagueros levantamos los sombreros ¡Sombreros! ¡Arriba! ¡Sombreros! ¡Arriba! ¡Sombreros! ¡Arriba! ¡Sombreros! ¡Arriba! ¡Sombreros! ¡Arriba! Deberás estar en su por última vez Porque sé que soy una gran mujer Recuperaré esa felicidad Que con tu traición notaste Volveré a ser la misma de siempre Porque sé que valgo y merezco mucho ¿Y dónde están las mujeres solteras? Arriba, solteras, arriba, solteras, arriba, solteras